Ha sido una tarde, creo que tranquila, desarrollando un fútbol que el Central Norte poco a poco va adquiriendo en este decagonal. Sí, por momentos se jugó bien, por momentos se intentó jugar mejor que el rival, y por momentos también jugamos muy mal, no le encontraba una vuelta al partida, sobre todo los primeros 20 minutos que Peñarol se planteó distinto, nos complicó bastante. Creo que después le hemos agarrado la vuelta, hemos hecho algunos movimientos tácticos, hemos cambiado la forma de jugar, y creo que hemos llegado de la mejor manera, hemos sido juntos ganadores en un clima pesado, en una cancha bastante fea, pero creo que hay muchas diferencias como para ganar el partido. Hoy se lo extrañó mucho a Beatriz Zelaya, que ha sido una de las figuras en los dos últimos partidos. Y sí, porque el jugador de esa característica no abunda. Tratamos de reforzarlo con Maximiliano Peroné, que también cayó en sus primeros partidos en el anual, y creo que por momentos sintió la presión, también se cansó porque ya trabajó bastante, bastante, pero lo importante de esto es que hay muchos jugadores, muchos chicos que van a tener su oportunidad y vamos a tratar de darle los minutos cuando el equipo los requiere, y no cuando las situaciones estén en la adversidad. ¿Están a punto ahí nomás de estar en el pelotón ese grueso que es un decadonal muy peleado? ¿Añora ganar este decadonal y el título del torneo anual? Sí, siempre está la ilusión de salir primero, siempre se trabaja pensando. Aquí en Central tenemos dos objetivos, que es salir primero y darle minutos a muchos jugadores, sean profesionales o no lo sean. Pero la ilusión está, ¿no? El domingo vamos a encontrar otra parada brava, otra partida importante, contra otro de los punteros. Y si las cosas nos van bien, vamos a encarar al Jail Clásico con la mejor forma, para ver si tenemos lo que nos faltó el torneo pasado para salir primero. Bueno, ¿dónde estuvo la clave de Oscar para ganar el encuentro? Mira, creo que le hemos encontrado la vuelta en cómo atacarlo a Peñarol, creo que la intención era atacarlo por adentro, yo lo he planificado atacarlo por afuera y nos costó muchísimo llegar, y bueno, aprovechamos a los centrales de ellos y lo atacamos por ese lugar, a través de Japonesa y a través de León Cruz, y abrieron el camino a la defensa de Peñarol. Y después del segundo tiempo era jugarlo de contra, pararnos bien atrás, esperar que ellos se vengan, porque sabían que se iban a venir. Peñarol la última semana levantó un 3 a 0 abajo y sabíamos cuál iba a ser el camino de ellos. Entonces, nos paramos bien atrás, salimos de contra, y con el ingreso de Juan Guerrero, que nos dio velocidad al ataque, hemos conseguido los dos goles de contragol. El técnico de Peñarol decía, nosotros nos equivocamos para no jugar por abajo. En el segundo tiempo, como que pusimos la pelota al piso, pero hubo, para mí, un estandarte en la defensa central, que fue el flaco Armella, que casualmente hoy retornaba al primer equipo de central, ¿no? Sí, creo que Tomás es importante, es un jugador que siempre va a dejar todo, está ahí como esté, y después de casi cuatro meses en actividad, hoy mostró que puede jugar tranquilamente. Y bueno, creo que él, como Saltín, como León Cruz, son jugadores que también están esperando su oportunidad en el plantel de Pedro Rioja. Hoy Armella mostró que está bien, que se lo ve bien, con muchas ganas aparte, y bueno, creo que pasarlo a él por arriba es imposible. Peñarol en un momento jugó con ese sistema, y bueno, creo que él se hizo figura, porque tiraron muchas pelotas por arriba y él ganó casi todo. Gracias, Oscar. No, gracias.